¡Hey! ¡Soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, ¡te regalo 1000 de Rubux! Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux ¡Bye, pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¿Qué onda guapos y guapas de Roblox? Bienvenidos a un nuevo video, gente El día de hoy les traigo algo super épico, solamente les voy a decir dos palabras Nuevo evento, gente Con eso les digo todo, la verdad es que está super, 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 super épico este video Pero antes que nada chicos, ya saben, dejen todos sus likes para que sigan saliendo eventos Que Roblox siga sacando cosas y que sobre todo chicos, nos complazca con ítems épicos Que ya saben que Roblox nos complace mucho y que siempre nos está apoyando con el tema de regalarnos ítems Regalarnos cosas épicas que la verdad están muy chulas Y por nada chicos, antes de todo recordarles de que yo tengo un grupo que se llama Android Facito Followers Tiene 600 mil usuarios, les invito a que se unan para yo poderles Yo le meto acá configuraciones, le meto ganancias, pagos Y yo todos los Robux que tenga este grupo los puedo estar mandando, se los puedo estar enviando a ustedes Yo lo que hago chicos es que vamos a hacer una dinámica en el video de hoy La cual consiste en que solo tienes que dejar tu like en este video Deja tu like ahorita mismo, te vas a los comentarios, pones un comentario positivo El signo de más y tu nombre de Roblox Yo voy a agarrar ese nombre y les voy a mandar a Robux gente Así que todos ahorita mismo a hacer esos pasos, dejar su like gente Es obligatorio, se puede decir, es un requisito necesario Que dejen su like, a ver, a ver, esta gente, miren este si estaba en mi grupo Así que, uh, creo que me metí, me metí en porcentaje A ver, es que le puedo dar, no sé, el 90% de las ganancias o así Pero pues yo me gusta más por Robux gente Y como pueden ver el K, acabo de ganar 100 Robux Miren, se pagaron los 100 Robux con los fondos del grupo Si tú quieres ganar Robux, pues ya sabes, vayan a hacer esos pasos gente Y pues nada chicos, antes de comenzar con este video que en serio está súper bueno, súper genial Pues chicos, también les quería decir de que siempre en la descripción de mis videos Les dejo un link que dice Robux aquí Eh, vayan, visitenlos ahorita, vayanlo y visitenlo La verdad es que es una tremenda locura Eh, pueden ver que hay tutoriales bastante épicos, bastante buenos De cómo pueden ustedes obtener los Robux Eh, un tutorial bastante picardo, bastante genial Eh, lo van a... Además también les quería comentar chicos De que tienen ese link, eh, con los promo codes Que dice promo codes aquí Eh, gente, si ustedes no han canqueado los promo codes Que han salido últimamente Quería decirles que los vayan a canjear rápido, rápido Aquí está la lista de los promo codes más actualizada En el link que les voy a poner ahí abajo Que dice promo codes aquí Ya que Robux ha dicho chicos De que si ustedes no lo han canjeado Van a tener hasta el 29 de febrero Para que los vayan a canjear, gente Así que os aprovechen el book Y pues nada, díganme, díganme ahí Coméntenme todos en los comentarios Si ya lo canjearon o no Y si no lo han canjeado, ¿qué esperas? Página en la descripción Y ve, incluso ahí está el tutorial Donde te enseña cómo canjearlo Y ya saben, o sea Está épica la página que tiene ahí abajo Y también agradecerla Porque esa página, chicos Que ustedes van a tener ahí abajo Con tutoriales bastante épicos Eh, como pueden ver 800 Robux y todo eso Eh, pues es patrocinadora del canal Así que sin decir nada, chicos Comenzamos con el video, gente Y pues todo comenzó Ya que yo, eh, pues si no saben EdHun es un evento que siempre hacen en Roblox El cual tú consigues huevos Y, eh, en sí como que desbloqueas cosas Por ejemplo, consigues un huevo Y desbloqueas un ítem Eh, es como un evento muy grande Que ya tenía como Eh, eh, como que no había tenido tantos revuelos Ahorita que todos estaban como Ey, y va a haber EdHun este 2020 Y pues, eh, incluso yo sigo una página Eh, que se llama EdHun oficial Que es como todas las noticias de esto Porque en serio se espera con todo el ansia Con todo el ser Y pues en sí Esta página ha retuiteado Eh, a un jugador Que ha descubierto este juego, gente El cual se llama EdHun Leaks Pues bueno, les explico Acabamos de entrar al juego, chicos Y pues, eh, en sí En pocas palabras Les daré como Eh, un resumen de este evento Este es un evento, chicos Donde, eh, por ejemplo Te dicen, ¿no? Mira, va a haber un huevo En tal, en tal juego Y tú los puedes buscar Y imagínense Un ejemplo No, pues hay un huevo en este juego Ahí hacen el evento Tú vas Y pues obviamente Esto lo vamos a estar trayendo También en el canal Ya que salgan todos los huevos El caso es de que tú No sé Dicen, no hay un huevo en tal parte Tú vas, lo consigues Desbloqueas esa medalla Y al llevar tantos Vas desbloqueando ítems Esto es súper famoso, chicos Y como pueden ver Aquí están los EdHun Que al parecer, chicos Es como algo Eh, bastante verídico Ya que hasta incluso Páginas oficiales Donde están Eh, como Encargadas de noticias Han retuiteado esto Que al parecer Aquí están todos los huevos Que vamos a poder conseguir Esperemos Y que próximamente Estén actualizando Ahorita están como en fase Como beta Ya saben que esto Como que está cargando Y algo que también, chicos Estuvo muy de revuelo En toda la comunidad Que he visto Que muchos están hablando De esto, gente Es de que Eh, se ha encontrado Un huevo Que son como estos huevos De EdGun Es como tipo Pascua Algo así El cual, eh Es como una Dominus Nueva, gente Pero está en fase tester Y como pueden ver Eh, es una Dominus Eh, Galium Mesh La cual, como pueden ver Está bastante Épica Y esta está hecha Por Coffee En Testing Stuff Que, eh Como pueden ver Dice acá Eh, descripción Test Eh, para obtener Todo Al obtener Todos los huevos Aún no sabemos Chicos Dicen Este es como Por ejemplo Imagínense Cuando tú consigues Tantos huevos Te dan tal ítem Y dice esta Que cuando consigues Todos los huevos Por eso Que toda la gente Como que está hablando De este ítem Gente De que posiblemente Eh, como les digo Ustedes ya saben Que Roblox Es muy troll Incluso Ha llegado a ocasiones Donde nos ha trolleado Con cosas bastante locas Y pues En esta ocasión Al parecer Chicos Incluso Eh, ustedes pueden ver De que este Estos miembros Si tú checas Por acá No sé Entren a Your Night Pueden entrar Gente Como pueden ver Son jugadores Que incluso Tiene Tiene esto De Blox Awards Son como creadores Que la verdad Está Está bastante loco Incluso yo estaba Viendo chicos A las personas Que estaban aquí Miren Esos también Como que Como que son Diseñadores Programadores Está en grupos Tester El otro también Está en grupos Tester O sea Está como Muy Muy verídico Y el nombre Pues yo sé Que muchos van a decir Android Pero este nombre Que pedo Ustedes No se han dado cuenta Gente Obviamente Cuando ellos Hacen los eventos No quieren Como que se Spoilere Tan fácil Y ponen nombres Muy al azar Muy random Y pues nada Chicos Ustedes que opinan Les gustaría Gente que saliera Esta Dominus Al conseguir Todos los huevos Obviamente Los huevos Van a estar Difíciles de conseguir Van a estar En sitios Muy random Y pues nada Esperemos Que este Que esto se venga Bastante épico Para toda la Que al salir Este nuevo evento Chicos Vamos a estar Trayéndolo aquí Al canal Digo yo chicos Así que vamos a estar Pendientes de todas Las cosas que estén saliendo Y pues nada chicos Que más quería comentarles Pues agradecerles A todo el apoyo Que le están dando Al canal La verdad se agradece Muchísimo Créanme Que no se imaginan Cuanto Y otra cosita Y otra cosita gente Pues muchas gracias Por el apoyo Gracias por todo chicos Gracias por estar Siempre ahí Y pues ya saben Cuando salgan Estos eventos Pues vamos a estar Aquí con una miniserie Enseñándoles Donde está cada huevo Para que consigan Todos los ítems Que estén saliendo Así que pues nada chicos Los invito a todos A que entren A la página Que tienen ahí En la descripción Para que canjeen Los promo codes Y aparte Vean tutoriales Bastante épicos Así que pues nada chicos Nos vemos Hasta la próxima Link abajo En la descripción Todos entren ahorita mismo Bye ¡Suscríbete al canal!